El valor nutricional que tienen las carnes rojas es indiscutible y para quienes por razones de salud deben disminuir su ingesta, existe el pescado, que además es una maravillosa alternativa por su contenido de proteínas, tiene mayores ventajas. Una nutricionista nos cuenta por qué consumir más pescado y menos carnes rojas. A la hora de hablar de carnes rojas y pescado, podemos establecer que los dos tienen importante contenido de proteínas. La carne de res tiene un alto valor biológico, al igual que el pescado en cuanto a proteínas, pero el colágeno que nos aporta el pescado tiene mayor cantidad de aminoácidos esenciales, esto quiere decir que se aprovecha mejor. Hay problemas que el consumo excesivo de las carnes rojas pueden acarrear y que el pescado no produce. O sea, reemplazar el consumo de quienes no quieren consumir carne y quieren aumentar el consumo de pescado, si es posible, incluso nos aporta mayores beneficios. Se disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, artritis o también previene la inflamación que provoca la artritis. El contenido de grasa en el pescado es sin duda menor. En cuanto a grasas, la carne de res nos aporta mayor grasa saturada, en cambio el pescado nos aporta mayor cantidad de grasa poliinsaturada, que es donde encontramos el omega 3, y los valores de colesterol son normales, a diferencia en la carne, que son un poco más elevados. Incrementando el consumo de pescado para reemplazar las carnes rojas, estaremos dando un importante paso en el mejoramiento del régimen alimenticio.